Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a Critical Ops, estamos aquí de vuelta, donde una partidita, aquí en Plaza, con la MP5, y antes, en la anterior que me he grabado, estaba ragueando a un tío, el Brestu, me ha llamado Hacker, Joder, vaya skill, venga chaval, está pillando, está pillando, Buah, 6-1 tú, con la puta MP5 de mierda, Joder, que rechita, papacito, que rechita, hijo de puta, A ver si me va a picar, no, digo yo, llevo la abría, es que malo es, Aquello en, vamos, aquello en Rake, su puta, a ver, compañero subnormal, compañero era subnormal, tú, Y ahora no, bitchhacker, tú, joder, como se pica, tú, yo soy un puto malo de mierda, Y me llamo el Hacker, y yo no, bitchhacker, Alright, man, I'm a Hacker, and you're a fucking noob, I have a mission, sí, sí, Es que es muy bueno, Y me llamo el Hacker, vaya payaso, tú, Vaya puto payaso, Solo, solo hacía falta que me lo hubiese cargado yo, Me lo llegó a cargar yo, y yo creo que este rompe algo, Ojo, madre mía, la puta emboscada, tú, A ver, quiero ver su pica, Yo quiero ver como se pica, Ojo, que me ha matado, madre mía, Ahora me va a llamar noob, bitch, fucking noob, seguro, Typical rake, why not? La triple, ojo la triple, Noob bitchhacker, noob bitchhacker, I'm not a hacker, I'm just your man playing critical ops, Vale, venga, con la checa, el tío ya me estaba esperando, Prestu, Joder, El este, el Degens, me lo estoy cargando todo el rato, pobre pago, Ojo, ojo lo fuese el verestudo, Bits, mi ama puta, tú, Si pudiste a tu madre llena en la cama, tú, Asistencia, Están campeando al final del mapa, Ojo, El veresto que tal se tiene, Buena, buena cochillada, 1.23, bueno, Ya tiene las suficientes kills como para suponer quién es hacker y quién es no, Para suponerlo, no para saberlo, No has jugado lo suficiente, chico, Me habrá llamado hacker porque a lo mejor iba a 6-2 con un arma de mierda y me habré hecho una doble con él y también porque en una partida no ha dejado vivir todo el rato, Bueno, Y casi, casi lo mato, 3, de 3 a 5 balas más, te digo yo, 3 vamos a ponerle y lo mato, El termine cross, Ha sido lo mejor que he hecho mucho tiempo, No has killed, Tío, Por favor, Que va a ser, Pum, Buah, Este ya no podía, 20-10, Joder, Se ha pegado, todo se ha pegado, Dejame pasar, No, No, Please, Pudo asco, Chicos, Espero que os haya gustado, Un saludo, 20-10 con 4 resistencias, El noob al final se ha unido a mi equipo porque habéis visto que lo estaban achacando, Así que chicos, Espero que os haya gustado, Ya sabéis, Dejadme un like, Suscribíos, No estáis, Un saludo, Hasta la próxima vez, Chau, Les, Chau, 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 Chau,